Ricardo, no hay nada malo en que tengamos canje, porque por ejemplo, miren, si las botas son de canje, están preciosas. Si la falda que trae de cuero es de canje, está preciosa. Si el top bordado labrado está de canje, es precioso. Pero hay que buscar otros canjes porque me trae la niña unas patas de gallo que de verdad que no puede... ¡Aaah! ¡Mucho canje! ¿Cómo te llama el señor? El señor sí llama Sánchez. ¿Cómo te quiero, Sánchez? Señor Santi, Lesslie, yo creo que deberías de devolver ese forro de la alfombra de tu casa. ¡No! Con el sofá, no sé de dónde lo has sacado, pero ya devuélvela, por favor, que te queda horrible. Bueno, Santi, mejor que no te ponchen, por favor. Vamos con los octógonos nuevamente. Y esta vez toca alto en veneno. ¡Alto en veneno! Tengo bastantes, tengo bastantes. El primero, el que gana, el 100%. Seguro es tardoso, seguro es Rafael. Solo hay uno, solo hay uno. Solo hay uno. Rafael o Rosángela. Y bueno, la que tiene veneno en la punta de la lengua. Y mirá, y te voy a decir una cosa. Sí, dilo. La favorecieron porque ella está muy linda acá. La va a poner más arriba. Está muy linda también. ¡No! 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 ¡No!